Amigos de Medio Tiempo, me da muchísimo gusto saludarles hoy martes. Contento, la verdad muy contento porque se confirmó lo que aquí adelantamos hace varios días, el traspaso de César Montes al español de Barcelona. César hace rato que tenía condiciones para jugar en Europa. Es uno de los mejores defensores que ha nacido en el fútbol mexicano en los últimos años. No al nivel, evidentemente, de Rafa Márquez, pero sí con nivel para jugar en el fútbol de Europa. Qué curioso es esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuántos años pasamos pidiendo que hubiera muchísimos mexicanos en Europa para que se elevara el nivel de selección mexicana? Y ahora que tenemos más mexicanos que nunca en el viejo continente, hicimos un papelón en la Copa del Mundo y nos quedamos en la primera ronda. Ni siquiera México pensando en el quinto partido, ni siquiera jugamos el cuarto. En fin, ¿qué tan buenos somos? Esa es la pregunta que les hago, amigos de Medio Tiempo, y me encantaría saber su punto de vista. ¿Qué tan buenos somos? Ayer jugó Wolverhampton. Jugar en la Premier no es nada sencillo, pero Raúl Jiménez está en la banca. Y ayer se quedó en la banca en el triunfo de Wolverhampton. El Chucky es suplente en el Lápoles. Es probablemente Irving Lozano el mejor futbolista que tiene México en este momento y el que juega en un nivel top. O sea, el Chucky está en el Lápoles, que es el líder de la Serie A de Italia, pero lamentablemente no termina de consolidarse en el fútbol italiano como titular indiscutible. Incluso se habla que en el próximo verano el Nápoles se estaría planteando vender al Chucky, que costó muchísimo dinero, cerca de 45 millones de euros. Los que están en Holanda tienen buen nivel, aunque la liga holandesa es una liga trampolín para tratar de llegar a otros niveles en el fútbol europeo. La pregunta que yo me hago y lo que me confunde mucho es, hoy que tenemos tantos jugadores en Europa, ¿por qué no funciona la selección mexicana? Esa es la pregunta. Andrés Guardado, por ejemplo, es el futbolista mexicano que más partidos ha disputado en la historia en el viejo continente. Todo un récord para Andrés, que vive sus últimas horas con el Betis de Sevilla. Miguel Ayun, por ejemplo, jugó en cuatro ligas diferentes de Europa. ¿Y en qué terminó? ¿Y en el futuro siendo suplente del Club América? Todas esas preguntas me las hago permanentemente y no termino por entender. Hoy, más que nunca, hay futbolistas mexicanos en el extranjero. Hoy tenemos que hablar de un rotundo fracaso de la selección mexicana y seguimos sumándole porque no calificamos a fútbol para los próximos olímpicos en París, ni en varonil ni en femenil. No se calificó para el Mundial Sub-20. Finalmente, se perdió la Nations League, se perdió la Copa de Oro y México no terminó primer lugar del hexagonal final de la CONCACAF. He dicho hasta el cansancio que la diferencia de deporte que se juega en CONCACAF con respecto a lo que se juega en la UEFA, cada vez es más grande. Cada mes, cada día, cada semana, cada año se hace más grande la diferencia. Muchos, muchísimos mexicanos en Europa. Ahí tienen, por ejemplo, a Gerardo Arteaga, titular indiscutible, pero ¿dónde? En Bélgica, que no es una liga top. Nos hace falta tener jugadores en equipos top. Y que ya que estén en esos equipos, marquen diferencia. ¿Saben qué? Les voy a contar la dolorosa realidad del fútbol mexicano. No somos tan buenos. Amigos de Mediotiempo, soy André Marín. Les mando un gran abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Gracias. Gracias.